Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura y así será durante el resto de nuestras vidas. En este programa comparte conmigo, como siempre, nuestro comoderador y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, te caen un placer. Jesús, hoy empezamos a movernos hacia un tema que viene sugerido, un nuevo tema que viene sugerido también por el libro que estamos usando de guía, el libro editado por Bernard Schumi y Irene Chen, y que toca la situación de la arquitectura a comienzos del siglo XXI. Hemos estado hablando, obviamente, del tema de la arquitectura y el urbanismo en el siglo XXI. Y ese ha sido el tema que nos ha guiado durante los últimos programas. Nos movemos, entonces, hacia un tema nuevo, que es muy curioso su título y un poquito difícil de entender al principio, pero según uno va entrando en los ensayos, uno se va dando cuenta de qué trata, y que se titula o que ellos titulan Politics plus Materials, y que yo traduciría algo así como Políticas y Materia. Me gustaría más materia que materiales, Políticas y Materia, es lo que a mí me gustaría. Me siento más cómodo con esa traducción, no es muy fácil de saber por dónde viene, pero antes de movernos, hay un comentario sobre la sección anterior, que nos sirve como de puente, de conector entre ambos capítulos, y es un comentario de conclusión del tema anterior de la arquitectura y del urbanismo, escrito por Greg Pascuarelli, y que él titula Architecture Beyond Form. Pascuarelli, para aquellos que nos escuchan, es un miembro del Colegio de Fellows del Instituto American Institute of Architects, y es fundador de la firma SHOP. Las siglas de la firma se refieren a los apellidos de los socios, ¿verdad? Los Sharples, Holden y Pascuarelli. Esta firma está ubicada en Nueva York, en Lower Manhattan, y además Pascuarelli fue profesor adjunto, por lo menos era profesor adjunto de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Colombia, al momento en que escribe este comentario. A mí me parece que es un comentario que tiene vocación de ensayo, porque es bien, bien, bien corto, pero es muy bueno. Algo tú adelantaste en el programa anterior, pero me gustaría detenernos un poquito para cogerlo entonces como punto de conexión con el siguiente tema. Nos habla de la contradicción que enfrentan aquellos arquitectos que se encuentran trabajando tanto temas de intervenciones urbanas, de urbanismo, como temas de arquitectura. Yo me siento muy afín con este asunto, porque ellos mencionan algo que para mí, en mi práctica privada, es evidente. Y es el hecho de que los temas de urbanismo están más bien gobernados por políticas, por la política, por las aspiraciones políticas, que es lo que queremos proyectar, ¿verdad? Mientras que los temas de arquitectura, y eso ya lo habíamos dicho justo cuando habíamos empezado esta sección, sobre todo en el siglo XXI, están dominados más bien por lo que es la tendencia del momento. Ellos utilizan la moda. A mí no me gusta el término moda, pero me gusta el término la tendencia del momento y la aspiración, que ya habíamos hablado, la aspiración de esa pieza arquitectónica de destacar. O sea, que no están gobernados por los mismos intereses. Entonces, ¿cómo tú, si tienes ambas prácticas, y si participas tanto en proyectos de intervención urbana como en proyectos de arquitectura, cómo tú logras hacer esa conexión, donde la arquitectura pueda venir en apoyo de algún planteamiento de carácter urbano? Entonces, él utiliza, de ejemplo, un proyecto que fue premiado de su firma y que fue el primer proyecto que se hace en Ground Zero, en el sector, por decir de alguna manera, donde hubo que demoler las Torres Gemelas debido, obviamente, a lo que sabemos, al 9-11, al ataque terrorista del 2001. Y que es este primer proyecto, es el primer proyecto que se hace en el sector y que es un puente peatonal. Él lo trae, es un puente peatonal, es un puente peatonal muy interesante, pero no es más nada que un puente peatonal. Y él lo trae como ejemplo, cómo tú puedes, de alguna manera, con una intervención arquitectónica puntual, hacer también una propuesta arquitectónica, con una intervención arquitectónica puntual, tú puedes hacer una propuesta urbanística, pequeña, pero que tenga, que lleve un mensaje, y en ese momento, pues lograr la conexión de ambos proyectos o de ambas estrategias. En fin, a mí me parece que es interesante esa propuesta, como decir, no te dediques exclusivamente al plan grande, los planes grandes, obviamente, caen ya en el ámbito de la política, pero si tú aprovechas tus proyectos arquitectónicos pequeños que ocurren en contexto urbano, pues puedes, de alguna manera, hacer planteamientos urbanos de igual manera, sin entrar en la dicotomía de si tengo que hacer la pieza arquitectónica o si tengo que hacer la propuesta política urbana. No sé cómo tú te sientes con eso, pero a mí me pareció muy interesante el planteamiento, como que la salida que él le da a esta dicotomía, ¿verdad?, en la que se encuentran, o en la que nos encontramos algunos arquitectos. ¿Qué es lo que tú piensas acerca de eso? Fíjate, yo... Es curioso porque cuando uno observa el componente teórico de arquitectura, casi no se habla de los políticos, siempre es esta dinámica de poder producir ideas, ¿no? Y que el arquitecto y arquitecta es aquel que da forma, ¿no?, a esa idea y la plasma en la realidad, ¿no? Yo creo que, curiosamente, historiadores y teóricos como, por ejemplo, Vir Vittorio Aureli, que él es un arquitecto italiano, el cásico que él, hace varios años atrás, él dio una conferencia en el Architectural Association en Londres para contestar una pregunta que es algo simple, ¿no? Si la arquitectura puede ser política, ¿verdad? Y él sale del saque, pues si uno fuera a decirlo de manera coloquial, ¿no? Que la arquitectura está dependiendo de una noción de una ideología de consenso, ¿verdad? Y él dice que en la arquitectura hay dos, hay como una paradoja, una, digamos, una contradicción, en donde él dice que la arquitectura no puede ser política, sin embargo, la arquitectura siempre es política, ¿verdad? O tiene un carácter político. Y él dice que las formas de la arquitectura, por ejemplo, siempre intentan establecer una condición espacial, ¿verdad? Paradójicamente, esa condición espacial siempre implica una idea de lo político, ¿no? Y eso, una forma de visualizarlo es que tal vez la arquitectura toma tiempo en hacerse, ¿verdad? Sin embargo, en el proceso de su uso, ¿no? Los usuarios entrando a los espacios interiores y casi que entablando una negociación con el interior, empiezan a modificar y establecer sus propias y nuevas demarcaciones, ¿verdad? Empieza casi que a añadirse o adherirse al componente cultural. Ahí Vittorio Aureli, él dice, mira, ahí está la condición de lo político, ¿no? Y que él dice, ¿sabes qué? A pesar de que las formas en la arquitectura tienden a ser siempre políticas, irónicamente, la arquitectura dentro de las instituciones como nuestra propia disciplina y la profesión siempre han tendido a ser no políticas o casi que removerse de esa idea, ¿no? Y que tal vez esa tensión que en este caso Pascuarelli está haciendo en este breve ensayo, este comentario titulado Architecture Beyond Form o arquitectura más allá de la forma, es casi que nos invita a esta posible nueva ideología de consenso que no solamente construir por construir o sino establecer procesos, ¿no? Procesos que estén amarrados a las realidades de nosotros hoy día, ¿no? Y que en cierta manera ayuda a desvincular esta obsesión que nosotros tenemos con el formalismo, ¿no? Con las formas y la función particular, ¿no? Que yo creo que esa es como que mi reacción inicial. No sé si tú coincides que la condición política viene después cuando se construye, ¿verdad? Yo creo que la arquitectura siempre está en este proceso de incubación creativa y luego sale el mundo y luego se modifica, ¿no? Y casi que el significado viene después. Bueno, yo creo que la arquitectura o el objeto arquitectónico es claramente quizás el objeto más reconocido y más visto de cuánto produce el ser humano. Y muy temprano en la historia de la humanidad eso fue reconocido de esa manera. Y fue reconocido también su capacidad de llevar un mensaje. Y el mensaje puede ser variado, pero la arquitectura ha sido utilizado tradicionalmente como para llevar un mensaje de dominio, de poder, de autoridad. Y eso lo vemos en los templos, por ejemplo. Lo vemos en los grandes palacios. Lo vemos en los grandes centros de poder políticos, como pueden ser, qué sé yo, un edificio de un Capitolio o de un Tribunal Supremo. Y a mí me parece que estos edificios tienen una obligación, o se les asigna una obligación de imagen que va mucho más allá de su función, de su mera función. Desvincular la arquitectura de la política es pretender que los políticos dejen pasar una oportunidad que para ellos es insustituible. Esta capacidad de dejar saber mi poder. Entonces, claro, nos ayuda a entender mejor las ciudades. Porque, bueno, pues tú vas a cualquier pueblo de la isla y tú vas a poder identificar cuál es la Casa Alcaldía, por ejemplo. Claro. Por su tipología no vas a tener dudas. Tú vas a poder entender cuál es la catedral o el templo de mayor importancia dentro del conjunto arquitectónico. Y más allá que eso, entonces entra el urbanismo y vas a poder entender las reglas que empiezan a jugar entre estos poderes y que son organizadas por unas reglas básicas de urbanismo. En Puerto Rico rigieron las leyes de India y podemos ver cómo el templo principal y católico, en el caso nuestro, y el lugar de poder principal, que es el ayuntamiento o la Casa Alcaldía hoy en día, en términos modernos, quedan uno cruzando la calle, cruzando la plaza del otro. O sea que hay un centro cívico en el medio, que es la plaza de experiencia compartida, donde ahí se debaten, se debaten. Es como que el lugar de encuentro de estos poderes. O sea que a mí me parece que es un tema que es recurrente en términos de la relación entre la arquitectura y el urbanismo en la política y a mí me parece que nunca se ha desvinculado. Y hay políticas pequeñas, hay políticas pequeñas, como puede ser la capacidad mía, desde un punto de vista económico, de dejar saber a todo el mundo lo poderoso que soy a través de mi oficina, el edificio de mi oficina, a través de mi residencia. Y no voy a desperdiciar la oportunidad. Esa oportunidad no la voy a desperdiciar. Los poderes económicos se dejan sentir también. Es claramente, es claro lo de cómo tú en Wall Street vas a entender dónde están depositados esos poderes. Él mismo, Pascualelli, nos trae el ejemplo de su pequeño puente peatonal en qué, en lo que fue un centro de poder. De hecho, las Torres Gemelas son atacadas por el simbolismo que tienen las Torres Gemelas. Pudieron haber atacado otro edificio y quizás no hubiera tenido el mismo grado de impacto, pero atacaron lo que es el símbolo del centro de poder del capitalismo en el mundo. O sea que esa cuarta dimensión de la arquitectura y del urbanismo, ciertamente yo creo que no se puede vincular de las pretensiones, las intenciones políticas de los poderes que están detrás de ellos. O sea que es interesante traer esto y yo creo que es interesante para todos nuestros oyentes que lo entiendan. Cuando nosotros los arquitectos nos toca un proyecto de trabajar un proyecto con alguna institución de algún poder, sabemos que tenemos la obligación de imagen, además de la obligación de función. Eso te iba a comentar. O sea, yo no sé si hay suficiente tiempo, pero tal vez lo podemos cubrir en la otra mitad. Yo creo que la condición política de la arquitectura reside mucho en lo que como seres humanos podemos percibir, ¿no? Que es lo que bien mencionas, la imagen. Y curiosamente, este tema de lo político y más la materia con Stephen Hall, casi que toma ese componente de la imagen, pero no lo percibe como algo político, ¿verdad? Lo percibe como algo del fenómeno, ¿no? De la arquitectura. Y con Stephen Hall vamos ahora, cuando terminemos con Pascuarelli, pero sí, sí. Y habla mucho de los materiales y la selección de los materiales es importantísimo. Pero nada, yo creo que este es el final de esta primera mitad. Tendríamos unos segundos adicionales, pero como que no me gusta comenzar el tema para dejarlo corto, o sea que yo prefiero que quizás tomemos la pausa en este momento y comencemos entonces, sí, con lo que ya es la política y materia, que es tan interesante. Y por eso quería coger Pascuarelli, porque fue como que una transición que nos hizo caer en el tema. Sin más nada, esto es arquitectura en blanco y negro. Nos despedimos por unos minutos. Volvemos prontamente con la segunda mitad del programa. No se retire, no se retire nadie. Ahora comienza Arquitectura en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Les invitamos a que nos busquen en YouTube bajo el mismo nombre, Arquitectura en Blanco y Negro, donde todas las semanas encontrarán nuevo contenido. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de esta bella profesión de la arquitectura que les sirva para evaluar, observar, saber, exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúa conmigo en esta segunda mitad nuestro comandenedor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Menéndez Vázquez. Jesús, nos quedamos tocando los primeros comentarios de este nuevo tema al que nos adentramos hoy, que es Las Políticas y la Materia o Politics Plus Materials. Y ese primer ensayo es un ensayo escrito por Stephen Holla, de quien habíamos hablado anteriormente en el semestre pasado, en algunas ocasiones. Y Stephen Holla nos toca, nos escribe un ensayo interesante que él titula Idea, Phenomenon and Material. En este escrito, Stephen Holla dice varias cosas. Primero, comienza con una anécdota de cuando vienen a donde... Luis Sullivan. Luis Sullivan, sí, que es este arquitecto que comienza... Es casi que la persona que acoge en sus primeros años al arquitecto Frank Lloyd Wright, un arquitecto que cruza... Uno de los grandes arquitectos de nuestra época moderna, él cruza los siglos del siglo XIX al siglo XX y tiene una cantidad de obras impresionantes. Es un gran, gran arquitecto. Es de estos genios de la arquitectura que queda curiosamente un poquito obsoleto con los nuevos principios del movimiento moderno, los cuales no llega a coger de un todo, a pesar de que es un arquitecto moderno en muchos otros sentidos, en sus actitudes hacia el diseño. Pero la decoración de sus edificios y la apariencia de sus edificios no cruza, no cruza hacia... No adopta esos principios de la arquitectura moderna. No en su totalidad. Podríamos ponerlo específico en términos del uso de los cristales, las ventanas y demás, que sí son edificios enteramente modernos. Pero en la limpieza de la materialidad, pues no lo hace. Pero es un gran arquitecto de la historia y entonces comienza con una anécdota que yo espero no haya sido cierta porque yo la había escuchado. Nos sirve para los propósitos de la conversación, pero espero no haya sido cierta porque él está en el lecho de muerte y le vienen a perturbar con la notificación de que el Treasure Building, que es uno de sus grandes proyectos en la ciudad de Chicago en este caso, está siendo demolido. Yo solamente pienso en la escena. El hombre está en su lecho de muerte en sus últimos momentos y alguien viene a darle esa noticia. Yo espero que eso no haya sido cierto. Yo espero que sea una pura anécdota. Pero nos sirve porque hay un aprendizaje bien fuerte y con esto te voy a dejar para que comencemos por ahí. Hay un aprendizaje bien fuerte con esto y es el hecho de que supuestamente Sullivan en esos momentos dice que si tú vives lo suficiente muchos años, tú vas a empezar a ver demoler los edificios que diseñaste. A mí me ha pasado, tengo que decir. No he vivido tantos años con Osorio, pero me ha pasado. Ya he visto edificios o que me los han demolido o que me los han desfigurado. Diseños míos. Es tristísimo eso. Pero que al final eso no tiene gran importancia porque lo que importa lo que importa de verdad son las ideas. Las ideas que quedaron plasmadas o que quedaron de alguna manera intentadas en esos proyectos. Cuando los proyectos sean demolidos lo importante es que las ideas permanezcan. Y esto nos trae a la arquitectura y al mundo de las ideas. Y quisiera escucharte un poquito detenernos un poquito en este tema porque me parece importante cuando nosotros hablamos de concepto, de idea, de idea organizadora que luego Stephen Hawke obviamente lo toca. Pero adelante, por favor. Ryan, fíjate, hay algo bien curioso en arquitectura, ¿no? Sobre cómo la idea, a veces la idea inclusive, el producir este hilo conductor que conecta, como dice John Siebenholt, conecta partes que no están, digamos, conectadas, ¿no? Nos pone a nosotros los arquitectos y arquitectas como estos, digamos, expertos o coleccionistas, ¿no? Curando todas las referencias que nosotros tenemos, todo este vocabulario que hemos aprendido a través del tiempo y colocarlas de tal manera que hace sentido, ¿no? No solamente ya para nosotros, sino para el público o los que van a estar utilizando el edificio. Y curiosamente, esta noción de la idea es tan, digamos, aplica a arquitectos que se desarrollaron en el siglo XX, por ejemplo, como John Utzon, que es el diseñador del arquitecto del Sydney Opera Hall ubicado en Australia, en donde él tenía esta frase de que la arquitectura solamente necesita del tintero de las ideas, ¿no? Y que eso es lo que mantiene este lenguaje universal de la arquitectura, ¿no? Porque tú puedes tener cuantas variaciones que tú quieras, ¿verdad? Pero si la idea está clara, la idea está fundamentada en algo que es reconocible y está una conversación con nuestro propio conocimiento o el que hemos desarrollado, no importa cuántas variaciones tengas, puedes tener el mismo resultado, ¿verdad? Y que si la idea ya está, puede ser casi que descubierta de nuevo, redescubrir la idea con tiempo después, ¿no? O sea, que las ideas son casi que eternas en arquitectura. Y esa idea, curiosamente, es algo que transmite Stephen Hall en el ensayo cuando él empieza a hablar sobre cómo la idea empieza a convertirse en un tipo de fenómeno, ¿no? Que ahí uno tiene que unir la parte del intelecto con la emoción, inclusive la precisión, tratar de conectarla con el alma, ¿no? Que yo creo que eso es algo muy de Stephen Hall, no necesariamente otros arquitectos apelan a esta noción de las emociones en arquitectura, pero yo no sé si tú coincides con eso, sobre si la arquitectura es capaz de llegar a tanta proximidad o intimidad entre su creador, nosotros, y la obra, ¿no? Que yo estoy seguro que Stephen Hall lo hace en cada uno de sus proyectos. Sí, Stephen Hall va más allá de eso, Stephen Hall dice que la idea es lo único que cuenta, lo único que cuenta, o sea que eso es interesantísimo. Yo tuve la oportunidad de visitar la expansión del Museo de Bellas Artes en Houston, Texas, el año pasado que el diseño de Stephen Hall y tengo que decir que es una gran idea y donde tú ves tú ves al el arquitecto, un arquitecto de gran capacidad como es Hall transmitiendo su intención y aunque yo no creo que esa expansión del Museo de Bellas Artes de Houston vaya a ser demolida por su por su importancia, yo creo que tiene garantizado un grado de permanencia, ¿verdad? Con proyectos de menor envergadura donde la sociedad no tiene ese grado de compromiso, sí hay la posibilidad de ser sustituido, de ser de ser modificado, de ser erradicado, de ser demolido en algún momento por las presiones mismas de la economía y del urbanismo y es en ese momento en donde el edificio va a probar su valor por su idea y yo creo que a ti y a mí yo estoy seguro que a ti te está viniendo a la mente el mismo proyecto que me está viniendo a mí que discutimos el semestre pasado que que es el pabellón de Alemania en la feria de Barcelona un edificio que se demolió pero se demolió a los meses de haberse no llegó al año no llegó al año de vida y sin embargo ahí vemos la fuerza la fuerza de una idea oye y de los materiales incluidos o sea que para este para este tema que estamos tocando hoy ese pabellón es perfecto porque habla de la fuerza de los materiales Stephen Hall nos dice que los materiales es la herramienta más poderosa que tiene el arquitecto y que su material y que él entiende que su material más importante el material más importante es la luz y es cierto porque siempre estamos hablando de texturas transparencias opacidades sombras reflexiones siempre estamos hablando de eso y que y como nosotros utilizamos eso en favor de llevar nuestra idea y para amarrar un poco los 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 programas programas anteriores que hemos hecho con esto porque yo creo que es beneficioso para los que nos están observando cómo tú ves ese pabellón de Barcelona o de Alemania en Barcelona amarrado con esto amarrado con el término de la importancia de la idea que supera incluso al edificio y de la importancia de los de los materiales y del mensaje que esos materiales llevan en el edificio cómo tú ves este pabellón dentro de este capítulo es curioso porque Mies a diferencia de otros arquitectos del siglo XX él está muy muy interesado sobre cómo hacer una arquitectura fundamental o esencial que yo creo que inclusive para empezar a conectar otros programas cuando hablamos de Alberto Campo Baeza también él habla sobre la idea de una arquitectura esencial una arquitectura que reconoce formas de la naturaleza como la luz la gravedad y cómo históricamente nosotros hemos empezado a definir ciertas categorías como la base estereotómica o el pedestal que se ven reflejados en el pabellón de Barcelona y yo creo que eso cuando vamos a la reconstrucción a pesar de que hay unas diferencias si seguimos la idea de no lo puedo hablar en aquel tema vamos a crearnos con el tema ahora porque entramos en el tema de las reproducciones pero nada pero por esa mente a pesar de que están esas diferencias entienden tratan de mantener la idea central ¿no? es como el argumento ¿verdad? si el pabellón de Barcelona fuese algún ensayo arquitectónico hecho físico ¿no? la idea de que la arquitectura necesita la noción de un espacio la entrada de luz ¿verdad? la utilización de los materiales básicos todos coordinados con una idea central estás apelando a una arquitectura esencial una arquitectura fundamental ¿no? y esa arquitectura ya no no tiene que preocuparse de una cierta obsolescencia no tiene que preocuparse de caducar que eso es lo que me intriga ¿no? y eso es lo que Miss en muchas de sus obras intenta lograr ¿no? tratar de romper con este límite de tiempo ¿no? que en esencia es tratar de convertir la arquitectura como parte de la naturaleza ¿no? y creo que en el caso de Stephen Hall él trata de adquirir esa dimensión pero obviamente utilizando la luz a un otro nivel ¿verdad? que me recuerda mucho yo no sé si tú coincides pero él intenta explorar esta noción de la luz de manera distinta en el museo Atkins no sé si tú has tenido la oportunidad de verlo no lo he visto personalmente no obviamente conozco el proyecto yo tengo unas imágenes no sé si te interesa que las presentes perfecto sí por favor entonces curiosamente él habla muchísimo sobre cómo la luz empieza a condicionar los materiales ¿no? y cómo inclusive el estado de la arquitectura empieza a tomar una conversación con inclusive la arquitectura histórica ¿no? y aquí fácilmente la idea uno podría decir cómo podemos hacer la luz como un volumen ¿verdad? la luz como un bloque igual de fuerte y presente como la piedra ¿no? que esta estructura pertenece de la premodernidad ¿no? y que entabla una cierta dicotomía una nueva recalibración de la experiencia inclusive con el paisaje ¿no? que en esencia para Stephen Hall ahí hablamos ya de lo áptico ¿no? de la capacidad de nosotros a través de la arquitectura no solamente tocarla pero entenderla a través de nuestros sentidos ¿verdad? yo creo que curiosamente no estoy seguro si Miss realmente le interesaba esto con el con el pabellón de Barcelona pero una buena arquitectura es aquella arquitectura que te hace no solamente acercarte y tocarla pero entenderla con una cierta distancia ¿no? que me está muy curioso que ellos en la introducción de políticas y materia ellos dicen al inicio que el observador no entrenado sabe que la madera el concreto el vidrio el acero el plástico comunica emociones y valores específicos ¿verdad? ya sea calidez opresión apertura y disponibilidad ¿no? o sea que la esta arquitectura esencial y fundamental ¿no? llega a comunicar ciertos discursos e ideas que en esencia ¿verdad? pueden incluirse en el paisaje ¿no? y no molestar ¿verdad? ser uno con el paisaje casi ¿no? yo no sé si coincides con este ese tipo de lectura si coincido completamente me parece que te agradezco mucho las fotos me recuerda mucho a la expansión del museo en Houston que es de gran en un volumen de gran tamaño y que utiliza exactamente la misma la misma técnica es curioso yo tuve la oportunidad de hospedarme en un hotel desde donde podía verlo y es como una gran lámpara urbana o sea de noche es una cosa de día es otra funciona funciona con el tiempo y eso y me parece que es muy aceptado el uso de la luz y la manera en que emplea la luz Stephen Hall y la manera en que lleva el mensaje yo creo que Stephen Hall nos dice que la idea es que en este caso nosotros la llamamos concepto es lo que te organiza todas estas otros componentes desiguales y que todos se organizan alrededor de esta idea central que tú seleccionas o que el arquitecto selecciona como su organizador como el propósito de su proyecto nos decía no sé creo que era Shumi al principio que decía que todo proyecto tenía que comenzar con una pregunta y que esa pregunta debe ser qué es lo que yo quiero que mi edificio haga y a mí me parece que eso es es genial ¿verdad? porque es esto mismo o sea tienes que contestar esa pregunta y eso es lo que te va a dar la idea y entonces nos dice Stephen Hall más Stephen Hall nos dice que esta idea puede ser una utopía en miniatura eso a mí me gusta mucho porque uno siempre piensa estas ideas utópicas como que para las grandes cosas para las grandes organizaciones para los grandes futuros y sin embargo le dicen no, no, no esto es una utopía en miniatura tú puedes convertir esa idea organizadora de tu edificio en una utopía en miniatura este este proyecto como el de como el de Houston nos habla también del ejercicio que él hace previo a todo esto y que nos lo comenta en el libro que él hace con el con el en colaboración con el escultor Gene Heistein un escultor fallecido ya murió en el 2013 es un minimalista y que es un bloque de hielo donde en Finlandia que ellos construyen y que desaparece eventualmente cuando las temperaturas llegan pero es un bloque de hielo que lo único que tiene es el hielo y la luz y entonces es obviamente un antecesor de todos estos otros ensayos que hace posteriormente Stephen Hall en su carrera a mí me parece que es muy interesante el planteamiento de Stephen Hall y me parece que este nuevo tema que estamos comenzando hoy va a traer mucha conversación pero nuevamente se nos acabó el tiempo Jesús que bueno gracias por esas por esas imágenes que siempre ayudan a entender lo que estamos hablando a veces caemos en este mundo de lo abstracto pero tú siempre con tus explicaciones ayudas un poquito a aclarar aclarar las cosas se nos acabó el tiempo por hoy esto es arquitectura en blanco y negro gracias Jesús por haberme acompañado y gracias a todos aquellos que estuvieron con nosotros durante esta hora no se olviden estamos con ustedes nuevamente la próxima semana todos vivimos en sintonía con la arquitectura queremos escuchar tus ideas dudas y preocupaciones escríbenos arquitectura en blanco y negro arroba pucpr punto edu arquitectura en blanco y negro es una producción de la pontificia universidad católica de puerto rico universidad 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 universidad